No, 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 no me gusta, no me gusta Metelo un poquito más de dembow, un poquito más Ja, ja, así Andy Kiney Dímelo Z D.H.R. Llévatelo todo, 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 todo 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 Yo no sé que tanto se creen con sus cadenas Y al final soy el que se queda con las nenas Salen a la calle y dan vergüenza ajena Si se viene conmigo es porque tú no la llenas Soy el peligroso que le quita todas las penas Ya te joven y ando como loa luna llena Nos vamos en la nave, solo vas a nunca frenar Conmigo nunca falta todo eso que tú quemas Ando facturando, pídeme lo que tú quieras Te pongo a vacilar como Nacho con cadela Lo bailan las blanquitas, también las morenas Rimo pegajoso directo pa' tu vena Cuida tu polola porque siempre se me pela Llévatelo weda Llévatelo to-to-totot-to Llévatelo to-to-tot-tot-tot Llévatelo to-tot-to-tot-tot Como me baila se pone de espalda Rebota en la nalga, te subo la falda No importa si tarda, mami, no te salgas Hasta queda harta, hasta queda harta Y como me baila se pone de espalda Rebota en la nalga, te subo en la falda No importa si tarda, mami, no te salga Hasta que arda, hasta que arda Vamos a darle un break Y como yo ando, es como tú querés Porque tú sabes que me sobran las mujeres De todas mis mujeres, ninguna me cela Todas bien bonitas, flow Marianela Llévatelo todo, 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 todo 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 Ey, no es peligroso Mania House Record VHR Llévatelo Todo, 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 todo Todo, todo, todo